Piri juega, un cotado para Cándido, presiona Giovanni González, Cándido va de la punta al medio, llega hasta el círculo central, tira la pelota para D'Alessandro, controla como puede la borda y un choque con Piquerez, la pelota la tiene Cantera, Cantera toca para la borda, la borda que sale por derecha, pica D'Alessandro, levanta la borda largo, espera Ocampo por el segundo palo, bajó la pelota en la entrada del área, no tiene Ocampo, escapó de Acosta, se metió, ahí viene Ocampo, tira, ¡goool! ¡Gol! Denocionado Ocampo, Ocampo recibió la pelota en el vértice del área, la tiró larga, dejó por el camino a Acosta, aguantó la presión y cuando salió Dawson, tocó entre las piernas contra el vertical izquierdo para marcar la apertura en el partido, Ocampo, Brian Ocampo, Nacional 1, Peñarol 0, minuto 26. 13 a 0 Si no lo sientes, no lo entendés Y ahora podremos discutir si el campo estuvo bien o no, porque en la primera que consiguió Ocampo contra Acosta se la tira larga, lo deja por el camino y después con una suerte de fortuna en un rebote, termina convirtiendo el gol para poner a Nacional que hacía unos minutos, había empezado a encontrar el partido sin mucha claridad, pero jugaba en la cancha de Peñarol Y la sacaba Hilari y me dijo que sí, Brian Ocampo, puro bailecito, traído de Brasil, importado desde Brasil Llega el 1 a 0 para Nacional, todos los suplentes, Abrazara Ocampé y el que lo gritó con todo apretando los puños, Juan Dresda Alessandro, 40 años y lo disfruta como si cuando fuera chico ¡Ah, perdóname que viene Cándido! ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Cándido, Cándido fue el defensa que perdió la pelota, lo dejó de cara al gol, al número 38 que pisó el área y de zurda a la izquierda de Dawson por el segundo, Camilo Cándido, Nacional 2, Peñarol 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés No sé quién fue el que perdió la pelota, pero quedó en el medio, quedó solo, es como que le abrieron un callejón como que se abrieron las aguas para que entrara y pudiera rematar, para liquidar el partido Después del gol de Nacional, Peñarol no había podido retomar el fútbol y Nacional estaba controlando el partido y ahora creo que lo cierra definitivamente Que alguien biche esa avioneta porque se trajo un contrabando de goles, el turco H desde Brasil, llegó el segundo, Camilo Cándido Como da Dawson, fuera del área, va a levantar la pelota a terreno tricolor, allá está Nahuel Pan Está también esperando el futbolista Álvarez Martínez, la pelota va en dirección de Nahuel Pan que gana bien La baja para el Canario, el Canario trata de meter para Giovanni, sale bien Almeida Por dos veces, despeja la pelota que viene a buscar en la mitad de la cancha Gargano Controla Gargano, Gargano alcanza a jugar para Giovanni, Giovanni tocó para Piquérez, Piquérez a la puerta del área Vino para Nahuel Pan, dejó para Trindade, tiró, pegó en el palo Pegó en el palo y le quedó Acosta, Acosta va a meter el centro, pelota al medio No pudo cabecear Giovanni, busca Acosta otra vez, espera Nahuel Pan, Saloroyet Controla la pelota, el arquero y el árbitro Levanta sus brazos para marcar el final a los 49 y medio Nacional, tras 92 años sin recibir a Peñarol en su casa Lo recibe y le gana 2 a 0 A los 26, Brian Ocampo en el segundo tiempo A los 39, Camilo Cándido para Nacional Los tantos con los que el equipo tricolor ha derrotado a Peñarol por el torneo Apertura Y se mantiene como líder exclusivo Esperando mañana si Plaza logra igualar su línea Final del partido, Nacional 2, Peñarol 0 Fue el relato de Álvaro González Márquez 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Armando mejorasado, pedí Saturno Premium Envíos a Montevideo y Canelones Regalífico Saturno, excelencia que se disfruta acá Para hacer tu surtido no hay que ser un superhéroe Vesur tiene ofertas que duran todo el mes Vesur, cientos de productos al mejor precio Para hacer tu vida más fácil El profe Piñarol nos deja su primera impresión del partido de hoy Yo creo que es un partido que tiene muchas cosas que uno puede analizar De un partido en el que Peñarol tuvo un periodo bastante largo siendo más que Nacional A un partido en que Nacional lo terminó ganando Y creo que hubo una batalla táctica en este partido Que la ganó el técnico de Nacional Y allí quizás uno pueda encontrar la explicación De por qué Nacional, más allá del talento individual Terminó llevándose la victoria Y allí quizás uno puede analizar la explicación 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 Y allí quizás uno puede analizar la explicación